No sabes que yo puedo ser como tú No sabes que yo puedo ser como tú ¿Qué me dice la gente que dice? Y yo no rapeo sobre cita, triste Dolor emocional, caro de estar rafiado Una arena acuarela si también es patice Dime lo que sientes, dime lo que quieras Si me superas te tiene la primera fiera Ahora que me dices, yo tengo igual Rapero famoso y rapero formal La verdad no me siento tan perfecto Busco la familia y el dinero correcto Pero igual que tú, no me lo digas Rapero que se vende, rapero que me siga Mano cualidades sobresalientes Todo lo que siento yo lo digo de acuarela Si me da tu chababas que me sigue la gente En parlante, en parlante sigo el cero consciente Para ser como yo quiero ser No necesito volver a nacer Yo también puedo ser original Y no necesito lograrte igualar Así que vamos adentro, yo vivo El momento no digo que pienso, yo digo Que siento, no callo, yo abro, yo viro Respiro, seguidos que vuelan con patas Latidos que pasan de frente Que pasan de cerca Si cierro los ojos, mi alma se enferma Lo saben, yo puedo también Tu nivel, te ahogas, no puedes Lo hago muy bien No sabes que yo puedo ser como tú No sabes que yo puedo ser como tú No sabes que yo puedo ser como tú Pero yo no quiero ser igual que tú ¿Qué me dice la gente que dice? ¿Ahora qué me dices? Escúchale un orgullo del silencio ¿Cuándo te apaga esta luz? Soy distinto, soy igual Para algunos un rajado Si de tanta mierda hablas Porque no me has superado Un rajado Soy el parte más elevado de todo el sistema Tú no me has aburrido Y te has dejado porque mis tilos Si la quema Nada me frena Ya nada puede darme ni de pata Callate la boca, no escupas tanto Y no hables tanta Para ser como yo quiero ser No necesito volver a nacer Yo también puedo ser original Y no necesito lograrte igualar Así que vamos, adentro Yo pudo el momento No digo que pienso Yo digo que siento No callo Yo abro Yo pido Respiro Sentidos que vuelan Con cada latido Que pasan de frente Que pasan de cerca Si cierran los ojos Mi alma se enferma Lo saben Yo puedo también Tu nivel Te ahogas No puedes Pero hago muy bien No sabes que yo puedo ser como tú No sabes que yo puedo ser como tú No sabes que yo puedo ser como tú Pero yo no quiero ser igual que tú Este estilo me duerme El mío te despierta No entres a la nave Te toco en la cubierta Así es que el payaso Y tú eres en inquieta Haces de insultarme Mira que le enfrenta Comprendo de lo malo Y comprendo de lo bueno Solo soy yo mismo Y te espanto como un trueno Logrando lo que quiero Ya no miro para atrás Tú no eres nadie Yo soy el capataz Sabes que soy bueno Como el arroz Tan limpio Y me empurro Tan bien lento Y veloz Un arma imparable Como el mago de hoy Tu órgano se moja Y acelero Mi po-po-po-po-po Para ser como yo quiero ser No necesito volver a nacer Yo también puedo ser Odiginar Y no necesito lograrte igualar Así que vamos Adentro Yo vivo El momento No digo Qué pienso Yo digo Qué siento No callo Yo abro Yo pido Respiro Sentidos Que vuelan Con cada latido Que pasan de frente Que pasan de cerca Si cierro los ojos Mi alma se enferma Lo saben Yo puedo También Tu nivel Te ahogas No puedes Pero hago muy bien Bien Entonces ya no soy igual a nadie PIP ART Departante Departante ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!